La diputada Marcela Guerra reconoció que las mujeres aún enfrentan barreras que deben ser derribadas, como la violencia, los feminicidios o la brecha salarial. Desde nuestros parlamentos debemos de impulsar la inclusión de las mujeres en todos los procesos, y en este caso el proceso económico y el proceso de producción. Si logramos mediante leyes y acciones legislativas que esto se logre, se va a contribuir al Producto Interno Bruto de nuestros países, se genera la autonomía económica, aumenta la autoestima, se genera riqueza, especialmente en el hogar, y se contribuye también a la riqueza con la fuerza laboral de las mujeres a nuestros países.